Sí, porque vas a dirimir Cristina Pérez con nosotros. El sexo hace bien en todo sentido. Sí, seguro. Arranquemos por ahí. Arranquemos por ahí. No, decíamos que hablan más las mujeres que los hombres, de cuando salieron con alguien. Cuentan más que los tíos. Ah, pensé que durante... No, no, no. No, durante es un problema, sí. ¿Por qué un problema divino que hablen? Según que te dicen. Qué mal cogés vos, eh. Qué mal cogés con razón de esa cara. Pero para, para, para. Hagan periodismo en serio. No es periodismo esto. Salí de ahí. Salí de ahí, maravilla. Hagan periodismo en serio. Periodismo del sexo. Me sacas parado un poco. Hace dos horas que te estoy escuchando. Si están hablando de otra cosa mientras que lo están haciendo, la verdad que no lo están disfrutando. Si están hablando de sexo, sí, obviamente. Escuchame, escuchame esto, Luis. Si te dicen las palabras adecuadas, en la dosis adecuada, durante el acto trascendente, las cosas se potencian, porque en el sexo juega mucho la imaginación. No es que le vas a hablar de los titulares de Clarín al tipo o a la chica. Y este por ahí sí, por eso lo dice. El baile dice, mirá, tengo acá el expediente de de Farinha, y no sé qué, la mina se va corriendo. Está con la mujer y le dice, no, pará, que salió el titular, no sé qué. No es así. ¿Verdad, Babi? No, porque Babi dice que... Babi no se joya. No, no, no. Dice que ellos, cuando se juntan o en el chat, hablan de autos, de vino, y no de mujeres. Mentira. Mentira. Yo creo que hay de todo. Hay mías muy habladoras y hay tipos muy habladores. Pero yo tengo una teoría. El tipo charlatán es jodido. Con el tipo charlatán yo tengo una teoría, que lo que habla no pasó. Es así. Porque el que boquea... Boquea. Perro que ladra no muerde un poco. Sí. El que guarda es el que está seguro. Porque el que guarda no tiene que andar contando boludos. A mí me fatigian locos. Las mujeres charlatanas que hablan boludeces. Porque en este laburo, mirá, yo te he encontrado una vez, iba una señora grande, una veterana, con dos nietos, en un auto, por libertador, en San Isidro. Ángel, te amo, te amo, te amo. Entonces le digo, chau, mi amor. Al otro día llama y sale al aire. ¿Qué me dijiste, mi amor? Yo soy la que le tirás besitos y le decís, mi amor. Uh. No, no, sí. No, no te tirás besitos, te salvé, chau, mi amor. Pero la gente, después capaz que esta señora, que no debe tener nada en su vida más que buscar a los nietos, cuenta, mientras toma el té, le dice, no, ¿sabes lo que es ese tipo? No, te tirás besos, me sigue con el auto. Porque la granda, porque necesitan sentirse agasajada. ¿Sabes que yo me olvido que él se llama Ángel? Sí. Y me acuerdo cuando alguien lo nombra, como el día que estábamos en la rural y un nenito le decía, Ángel, Ángel, yo te veo la noche. A mí el sexo me encantó toda la vida, me encanta, me parece fascinante, pero yo niego todo. Ponerlo, niego todo, ¿viste? Lo niego todo. Lo niego todo, yo no. Los caballeros no tienen memoria. Y te voy a contar una historia. Un día me encuentro en San Isidro con un tipo que yo realmente había salido con la señora. Ah, bueno. Tuvemos un romance, el de eso de... Señor, este besito para usted. No, no importa quién. Habíamos tenido un romance. No era una salida. Claro, un touch and go. Y el tipo lo conocía yo, pero no era amigo, por si no, era salida. Ah, romance o touch and go? No, romance. Romance, ah. Entonces, me dice, ¿para dónde vas? Le digo, bueno, ¿no me llevas que compré un departamento? Sí, vamos. Lo llevé en el auto mío y antes de bajar, le dije, ¿sabés que me separé, no? Y le digo, ah, no, pensé que vivías con ella acá. No, me separé, estoy viendo solo. Dice, un día tenemos que hablar, vos y yo. Le digo, mira, hace 10 años que no nos vemos. Antes que pasen 10 años más, hablemos ahora. Claro. Entonces, me dice, no, deja, ya pasó. No, no pasó, porque si hablaste, ¿por qué lo tenés acá? Aclarémoslo, ¿qué pasó? ¡Oh! Y me dice, no, yo me enteré que cuando vos con ella tuviste un tiempo, tuviste un romance, ¿eh? Pa, 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 pa. Le digo, me atrevió a contar la verdad. Le digo, hizo mal en decirte esto, porque seguramente te quiso herir en tu machismo. Tu mujer me gustó toda la vida, porque nunca me dio bola. Nunca pude salir con ella. Qué raro que haya dicho esto. Vos me decís, ¿en serio? Por supuesto. Si no, mirá, si yo te digo, sí, salí, y es peor, mirá si te digo, salí y le pagué, porque vos no le dabas plata. Pero vos me decís que no salís, no, pero jamás, si no te diría, te separaste, no, porque cuando me separé, dijimos, vamos a blanquear, y me contó lo tuyo. ¡Ay, Dios! Digo, no, no, lamentablemente te blanqueó mal. Le digo, habrá tapado a otro, poniéndome a mí. Chao. Se acabó la conversación. Pero yo lo niego todo, ¿viste? Además, si es verdad, o es mentira, lo niego. Porque la gente lo nieve, ¿por qué saber nadie de lo que hacés con tu vida, con tu intimidad, con tus secretos de alcoba? Si querés lo compartís con alguien de confianza. Sí, con tu mujer, con tu marido. No, pero no tienes que, no, no, el que comparte porque siente culpa. Hay que tener códigos. Sí. ¿Con uno? Con uno, por supuesto. Bueno, pero, en cuanto a la intimidad, no importa, en este caso era una relación o un romance medio prohibido, pero prohibido porque cada uno estaba, o ella estaba con otro, pero, digo, suponte que vos tuviste en algún momento un vínculo con alguien y no da que cuando pasó el tiempo cuentes cosas de esa persona. Es como que, es algo que, no, es menos malintencionada. Que uno tiene que cuidar a las personas con las que estuvo, porque también eso habla de uno. Imagínate que feo que vos le contás algo a alguien y dices, che, mirá lo que esta persona dice, no es confiable, si está traicionando algo de la intimidad de otro. Pero lo que vos decís, Cris, eso habla más de uno que de la otra persona también. Sí, pero por ahí es re frecuente que la gente diga cosas. A mí no, la verdad que no me gusta cuando la gente habla demasiado o cuando son cargosas. Y también, a veces yo digo, no, no me contés, yo no quiero saber. No, tu vida, no me conté nada. No quiero saber nada. Claro. No me hagas partísima. Claro. Un día me acuerdo que fui a un casamiento, fui a un casamiento en Pilar hace tres años y viene un boludo de la nada me voy acercando a la ceremonia que hace. Hola, yo fui novio de tu mujer. Entonces, adelante de todo el mundo digo, si mirá, acá hay un novio tuyo. Eran chicos. ¿Qué necesidad? Yo fui novio de tu mujer. Pero, ¿qué necesidad? Tienes que ser muy boludo. Se quiso hacer chistoso. No, se quiso, qué sé yo. Pero no hace falta. Horrible, horrible. Yo te digo, de viejo lo puedo reconocer, fui un pícaro toda la vida. Me gustó toda la vida. A todos. Picaflor, como dicen. No, no, no. Está de concretar, de concretar. Pero, está el que lo hace y el que se queda con las ganas. Pero a todos les gusta el mismo culo, a todos les gusta el mismo culo. No, no. Está, claro, está el que se juega. y llevamos para adelante y el que se queda y se reprime y está de mal humor todo el día. Esto es como el Kamasutra by Babi Echekopal. ¿Vos sabés lo que es el Kamasutra? El libro de posiciones sexuales. ¿Pero para qué las posiciones? Para disfrutar más. ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué son? El Kamasutra es el arte que la linga del hombre, que es el pene, sí, y la vagina de la mujer se encuentren en un punto entre el pene y el coxis y hagan un circuito energético en el Tantra. Por eso las posiciones. Porque en el Kamasutra no es un hombre y una mujer, es un hombre y una mujer que es sacerdotisa. Ok. Entonces, se maneja la respiración, los movimientos, es maravilloso. ¿Un poco será el seso tántrico del que habla Milley? Exactamente. Milley practica... No va a practicar sexo tántrico a todos. Pero... Pero en serio te hablo, ¿eh? No, viste que... En la India... Y no va a ser... No va a ser sexo tántrico. En la India... En la India... Nos va plim, 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 me muero, me muero. En los capitales de la... En los capiteles de la India están todas las posiciones tántricas que es una forma de sublimar el yin y el yang. Me mata, baby. Lo pusiste a prueba, baby. Sí. ¿Vos lo estudiaste? Sí. Y esto tendría que... Está chequeado. Está chequeado. Y esto tendría que... Además, en el Tantra... Te cuento una. No se acaba. Se lleva la energía hacia arriba. ¿No se acaba? No. No, no, no. Ah, en el Tantra. Pero en las del Kamasutra. Ah, las de Kamasutra también, ¿sabes? Las de Kamasutra son así. Sí, lo leí. No, es que el Kamasutra es el libro del Tantra, de las posiciones tántricas. Bueno, mirá vos lo que uno aprende. Lo mío, como verás, era bastante más superficial. Y lo que te va a... Yo quería hablar de la importancia de cómo se usa el bidet. Yo estoy en el otro lado de esa grieta. Sí, sí, en el uso del bidet. A mí me gusta el final feliz. Pero bueno. Ay, Dios mío. Qué pedazo de atornante. Pará. Un día me mandan a cubrir la Cumbre de las Américas en Mar... Se mata de risa esta cretina. Me mandan a cubrir la Cumbre de las Américas en Bariloche. Pará, pará. Un segundo, te pido nada. ¿Cómo te llama la parrilla de la Tantra de América? Ay, Mami. Estás contando una anécdota. No me dejas acabar, Mami. Dale, dale, dale. Encontra. Bueno, me mandan a cubrir la Cumbre de las Américas en Bariloche, que se hacía en el Yao Yao. Y el invitado estelar, ¿quién era? Bill Clinton. Bill Clinton. Bueno, entonces, cuando baja Bill Clinton, lo esperaban todos los periodistas. Y Bill Clinton era súper, así como extrovertido, simpático, era amoroso y tenía todas sus historias por detrás. Y me acuerdo que de un lado lo esperaba Andy Kuznetsov, porque en esa vez era de cada día quien caía con un clarinete, no, la trompeta. Saxo, saxo. Saxo, ok, saxo. Y del otro lado estaba figuretti y ¿qué le regaló figuretti? A Clinton. Y Clinton puso cara ocho. El Kamasutra. No, yo te juro, nos estallamos, porque el tipo le regaló el Kamasutra a Clinton. ¿Y se lo guardó? ¿Y qué hizo? A Clinton le gusta más a Clinton. ¿Y qué hizo? Bill Clinton. Lo estaba pensando y lo dije. Qué goma. Bueno, perdón, ¿eh? Un acto fallido, Mario. No, válido, no fallido. Bueno, y nada, me estaba acordando de eso. Pero pará, y esa época era la de las relaciones carnales, porque todo tenía que ver con todo. Era justo en ese viaje que eran las declaraciones de las relaciones carnales. Una famosa tarjeta de crédito muy vieja, Diners. ¿Está Diners? Diners Club, no, no está más. Bueno, el director general venía en su jet privado con su sacerdotisa tántrica y consultaba a mi maestro de meditación que le decía qué día tenía que largar la tarjeta, qué color tenía que ser, cómo tenía que ser, a qué hora. Bueno, y traía a su sacerdotisa tántrica en los vuelos, que no era su amante, su sacerdotisa. ¿Y pero qué? ¿Lo iba guiando? No. Todos los días hacían una hora de tantra para relajar. ¿Sabés cuál fue el off the record más divertido de esa cumbre? Fue un off the record, pero medio así. Guido Ditella era un tipo tan elegante y distinguido como Picarón cuando se hablaba en off o al costado. Entonces, en un momento, claro, en la nota, yo me acuerdo haberle preguntado, bueno, ¿y usted confirma esta idea de las relaciones carnales? Y me contesta, carnales no, carnalísimas, así medio cheto, viste, hablaba carnalísimas. Bueno, pero después le preguntan al margen, a ver, pero Guido, ¿cómo es esto de las relaciones carnales? Carnales son, ¿quién se llama quién? No le voy a contestar. Pero bueno, mirá, mirá, esos años, ahora no sé qué decir. No, decime que estos 20 años del kirchnerismo nos robaron este humor que hicimos recién. Yo me acuerdo que hiciste el chiste del Clintorys, lo hubiésemos hecho hace cuatro años, teníamos los pañuelos verdes acá en la puerta, mirá quién vino, que nos reíamos, porque él escucha a Clintorys y viene. Mirá, escuchó risa y pasó hace tanto. No, no, pero te digo esto, ¿no? Sumate, Fer, vení. Este chiste lo hubieras hecho hace cuatro o cinco años, tenías los pañuelos verdes en la esquina porque te reías del orgasmo. Mirá, en conclusión, hay que tener más sexo. Me acaba de decir que está cansada. Yo te lo estoy diciendo de que empezamos a laburar juntos. Hace dos años, claro. Y ahora, ¿sabés qué? Ahora te caso como una perdida dentro de un mes porque tu marido empieza a laburar mucho en política. Mi marido, por ahora, por ahora tengo, estoy con canasta básica cumplida. Escucha, te voy a decir, te voy a dar un refrán. Yo soy la goma de auxilio de tu corazón en llanta. ¡No! Es muy bueno. ¿De dónde lo sacaste? De acá esa. Chicos, ya saben. Les voy a dar lo que significa esto. Terminó la campaña. Sí, aflojamos todo. ¡Bravo! ¡Muy bien! O sea, que llama a la gente diciendo que se ríe mucho y porque ya aflojamos, distendemos. Además, tenemos un presidente que a lo mejor nos va a cuidar, ¿viste? ¡Ay, Dios! Pero además, tiene humor, tiene sexo tántrico, sale con un... Ah, quiero aclarar que cuando dije que no me gustó lo de Fátima Flores, no fue por Fátima, que es una compañía de barra, dije que le roba protagonismo al presidente. Lo del balcón. Al ser famosa. Cuando salieron al Hotel Libertador. Karina le hizo una mirada a la pintada. Por eso, yo creo que hay que dejarlo al presidente, expresarse él. Igual, Fátima es una gran laburante, ¿viste? No, no, pero nadie dice nada de ella, ¿eh? Es ese momento. Es ese momento que ella empezó a hacer así, huecas, ¿viste? No, dejala sola, ese es el momento de ella. Claro, mientras él hablaba, ella iba haciendo a la par la mímica. Claro, porque le quita seriedad. Es como Lula con Longobardi. Le está quitando seriedad al otro, se calla la boca. Le está quitando seriedad para más de la mañana. Mirá, ya redondeamos. ¿Qué redondeamos? Estamos entretenidos, ¿no? Estamos bien acá, tomamos unos mates. Y eso que no salimos al aire, ahora cuando salgamos al aire es un buco. Ahí vamos. Ah, ¿estamos en el aire? Bueno, ¿cómo estás, Pérez? Muy bien. Está muy linda, ¿eh? Gracias. Y no camisote, tranquilo. Mirá, estoy re, mirá, con las tiritas amarillas, los zapatos amarillos. Siempre tiene una. Otro día decía mi mujer, no sé la cantidad de ropa linda del día de Cris. no tengo cantidad de ropa. Tengo un montón de ropa y tiene años. Bueno, y buena, bueno, es linda. Parece que mi abuela que guardaba esto. Yo tengo sacos, sacos divinos que me, hasta acá llegan. Yo no sé cómo eché este cuerpo ahora. Vos sabés lo que era, yo un lápiz. Yo te iba a mostrar fotos de un palito. Como Federico, mi hijo Federico, es palita. Y de golpe no me quedó nada bien. Pero mirá, ya tenés pelo. Sí, de a poco. ¿Viste? Le faltan... Ahora, la próxima... Las ojeras, ¿te acordás? La próxima, una pequeña lipo, te haces abdominales marcados, te sacás las ojeras y te casás. No, no, Para eso grito. Escuchame, si yo me saco las ojeras y me saco los abuelos, mira, no me caso un carajo. Tu mujer no te reconoce. Salgo a casar de nuevo. Estoy así porque ya estoy arruinado. Escuchame, con Maguito vamos a llevar los anillos. No, Claudia. ¿Podemos ser damas de honor? ¿Qué más quiero? Me quedo en el pesebre. ¿Podemos ser damas de honor? Bueno. ¿Van a ver damas de honor? Lo tenés que invitar a Miley a tu casamiento. Es como... El casamiento de la hija de mi mujer le pedimos a Lolo, a mi nieto, que lleve los anillos adelante. Lolo es un mago. Entonces, entró... Desganado. Sí, desganado. Y se le cayó la almohadilla con los anillos y la venía pateando. No, no. La llevó pateando todo hasta el altar. Lolo no es así. Nosotros le dimos a mis sobrinitos, los de los más chiquitos, porque eran los únicos chiquitos de la familia. Había un sobrinito de Luis que no quería saber nada, el Borjita con llevarnos anillos, pero mis dos sobrinos sí. ¿Y sabés lo que me di cuenta? Que para los nenes es como que se sienten... Como que ellos también son recontraimportantes. Ah, les da nervios. Me dice mi sobrino, tía, no pude dormir porque te llevaban a nadie, mi amor. Yo me casé por civil con Adriana embarazada de nueve meses. Con la panza no se podía agachar a firmar. Mirá vos. Y me casé por iglesia porque Adriana quería casarse por iglesia. Y antes era medio tabú casarse embarazada, ¿o no? Eh, más o menos. No, no. 30 años tenía yo. Se decía, se casaron de apuro. No, no. No, no, esto no. Era legal, un tema legal. Pero después se nos ocurrió un día por nuestros hijos casarnos por iglesia. Entonces, era muy humilde la ceremonia. Era algo donde nosotros dos nunca me olvido de ese momento. Fue el casamiento como el lindo bebé. Qué lindo. Porque fuimos a la iglesia, a una iglesia de un barrio muy humilde. Una iglesia blanca, esa de curas bueno. Y antes tuve que hacer el prenuptial donde te explicaban cómo cuidarte para que no quede embarazada. No. Y teníamos tres pibes. Podríamos saltear en este paso. Flaco, no me jodas. Bueno, entonces, entramos a la iglesia, el cura nos hizo pasar por el atrio, nos pusimos delante del altar, de la mano, nos dimos los anillos, el cura habló, y en un momento se prenden las luces de la iglesia. Estaban todos mis amigos, que era sorpresa. Y mis tres hijos en la primera fila. ¿Pero te gustó la sorpresa? ¿Cómo? No me lo olvido más. Mis tres hijos adelante. Después me entendí que los chicos fueron al colegio a decir, mañana no me vio porque se casan papá y mamá. Me muero, qué hermoso. Pero bueno, fue una ceremonia muy grata. En el próximo vamos a estar vestidas de violeta, las dos. Sí, yo de negro, ¿viste? De violeta y pongan tus amigas. Claro. En violeta dorada. Las babitas. Bueno, paramos de hablar de sexo. Vamos, me tengo que ir a hacer un programa. ¿Qué tenés hoy? Tengo... ¿Tenés a Millet? No. Porque el que no tiene a Millet no existe. Todo el mundo tiene a Millet, está en todos lados Millet. ¿Hablaste con Frankito ayer? Hoy voy a hablar con Frankito. Ah, sí, no, hablé con él. Ah, ¿Lo conseguiste vos? Sí. Sos una génera. Sí. Hoy hablo con Frankito. Frankito me parece más importante que Millet. Obvio, toda la vida. La estamos haciendo hacer la calle a la piba. La universidad.